Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en el último vídeo de Dishonored, último episodio, tanto del juego total como del DLC, o sea de todo. Y bueno, tenemos que ir a la parte superior señores, tenemos el ala oeste también aquí pendiente. Que entramos, pero lo dejamos a medias y bueno, ahora sí. Pero parece que desde aquí no se llega a ninguna parte. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí y ya iremos. Tenemos que ir a la parte de arriba, pero con cuidado. ¡Uy! Vale, por ahí viene alguien. No nos vamos a preocupar en exceso. No sé lo que va a durar este vídeo señores, pero bueno. Que tengáis en cuenta que en principio es el último episodio. Estaría bien que te movieras, sin miedo. Joder. Había un sofá por aquí y no me dejaba moverme. Voy a moverme. Muy cuidado. ¡Eh! Se ha movido. ¿Se ve a alguien aquí? Ha desaparecido. Eh, ¿qué hace aquí abajo? No, no. Vamos a dejarlo otra vez aquí, pero no, que no entiendo es de dónde ha salido, la verdad. Pero bueno, me da igual. ¡Coño! Vale, cuidado que se acerca a alguien. Tiene hambre, tiene hambre. Le vamos a dar de comer. ¿Vale? Vamos a darle de comer. Porque tiene hambre. Y es una bruja. Muy peligrosa. Bueno, espera, espera. Tal cual, ¿eh? Ahí te quedas. ¿Vale? Suerte en otra vida. A lo mejor. Luego, antes de llegar, yo me imagino, obviamente, tiene toda la pinta de que el jefe final, de alguna forma, por llamarlo así, es de Laila. Tiene toda la pinta, obviamente. Uf, qué mal río. A lo que voy es que, antes de llegar a ella, a lo que yo supongo que va a ser el escenario final, intentaré mostrar, o sea, guardar la partida, por si acaso hay diferentes formas de hacer algo. Bueno, es cultural. Si te quedas inmóvil, los enemigos no podrán verte a no ser que estén luchando contra ti. Penalización, el mana no se regenera, ¿eh? Pero este es muy bueno, ¿eh? O sea, si estoy quieto, no me ven. Aunque me tengan delante, ¿no? Vale, tenemos cositas que ver aquí. Menos mal que te encuentro. ¿Está sellado el cuadro del vacío? Sí. He dejado el farol en el estudio de la señora. Estará listo cuando llame. No creo que de Laila vuelva por aquí. Cuando nos llame será para ir a Dunwall Tower. ¿Seguro? ¿No? Evie, puedo confesarte una cosa. Prométeme que no lo contarás. Por supuesto. Siempre puedes confiar en mí. Cuando estaba en el estudio, me he pintado la marca en la mano. Solo por ver. Ha sido una tontería, pero no he podido evitarlo. No te avergüences de ser ambiciosa. Por eso mismo te eligió. Gracias. Tú siempre sabes qué decirme, Evie. Ojalá mis verdaderas hermanas se hubiesen parecido a ti. Si se hubiesen parecido a mí, aún estarían vivas, ¿verdad? Cuidado con el detalle. ¡Bueno! ¡Bueno! Vaya de tela. O sea, esta mierda era lo... Bueno, al menos hemos dejado la puerta abierta. No sé. Es lo único positivo. Coño, qué susto. Está silbando. Vamos a intentar aquí sin no liar la parda. Vale. Encuentra el estudio de Delilah. Y es este. Diario de Delilah. Vamos a leer. Ahora que el cuadro está terminado, me meteré bajo la piel de la joven Lady Emily y llevaré su rostro como una máscara de mimo. De mimo. Halflock y sus aduladores colocarán a la pequeña en el trono, pero será a mí a quien coronen. Delilah. La pinche. La pinche. De cocina de Dan Waltogor. Decían que era la perendiz de Sokolov, pero ¿quién ha creado cuadros que llegan hasta el mismo espíritu? Yo. Jamás sabrán hasta qué punto me tiran la pata, aunque yo me cuidaré de susurrárselo al oído en sus respectivas ejecuciones. Mis seguidores llevarán el falol a la galería para abrir la puerta al vacío. Allí usaré el cuadro para completar el ritual. Mi viaje a la carne de Emily no debe ser perturbado. El ritual tiene otros usos, que ya investigaré con el tiempo. Cualquier imagen hecha a mano por mí podría servir como punto focal de conjuro. Me imagino a uno de mis enemigos como una naturaleza muerta, apresado en un cuenco de fruta sin distracción alguna. Así que de la isla quiere usar a Emily para ser emperatriz. Efectivamente, eso parece. Vale, el aullido del más allá. La festividad de la fuga. Este creo que ya lo hemos leído en el juego original. Parece que el farol se utiliza para abrir una puerta a través de uno de los cuadros de Delilah. Usa el farol para iluminar el cuadro en la galería. Pues eso habrá que hacer, sí. Bueno, vamos a recoger todo esto. Vale, hay alguien ahí. O sea, hay una bruja aquí que tiene hambre de ser cocinada por mí. No entiendo, tío. Yo no entiendo qué mala suerte tan descarada tengo, tío. La verdad, pero bueno. Bueno, los perros me dan igual. Me dan igual. Golpeame lo que quieras. Un chulso sabueso de mierda. Pero no me preocupa. Se acabó. Venga. Una cosa menos. A esa la he matado porque le he golpeado con la espada y ha desaparecido su cadáver. La vida es así, señores. Es lo que hay. Hemos matado a una sin querer. Bueno, la cuestión es que... Ya está. Tenemos arriba algo que ver aún. O sea, lo digo para que no se nos olvide. ¿Veis ese cadáver? Ahí tenemos que ir. Ah, vale. Que esto era el ala oeste, ¿no? Sí, porque esa era la puerta. Sí, ya sé dónde estoy. Vale, bueno. Vamos haciendo. Vamos haciendo. No sé cómo, pero hay que llegar hasta donde estaba ese. Vale, me parece que tendremos que ir para atrás. No me preocupa. Se va para atrás. A ver que... Tío. Pies rayada. Desde luego que no estamos solos. Nunca lo hemos estado en este juego. Aunque lo parezca. Eh, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Bien. Bien. Voy aquí Vale, talismán 3 de 4 Estrella fugaz Bueno, me da bastante igual Interrogatorio al decano A este no he podido sacarle gran cosa Estaba bien entrenado Obligarlo a comerse a su antiguo compañero No produjo más que sonidos inútiles y desorden Volveré a intentarlo mañana A no ser que se ponga demasiado violento En este caso no tendrá más opción que acabar con él Ordenes del decano Hermano Pratcliffe Te has sido asignada a la vigilancia del barrio de Muncher Haven Y de las fincas colindantes Dirígete allí inmediatamente Informa de cualquier hallazgo a la oficina del decano supremo Si descubres algún rastro de energía Solicita apoyo No intentes hacer frente a la situación tú solo Recuerda las censuras y no fracasarás Decano Cranton No, por favor No me hagas comer más Hostia, tío No puedo Hermano Marcos Condeno Condeno a la abadía Mirada errante Lengua mentirosa Manos inquietas Pies errantes Hambre Hambre desenfrenada Las siete censuras son siete mentiras El decano supremo es la cría de una perra molosa Las siete censuras son siete mentiras Siete mentiras, siete mentiras Hostia ¿Qué te ha pasado? Condeno Condeno A los oráculos Los oráculos ¿Lo vieron? La clave es la chica Colquín La chica del cuadro ¿Dónde está Delilah? ¡Coño! Va a intentar evitar que lo mate ¿No? ¿Ha muerto? Anda No lo he conseguido salvar No sé si había opción, la verdad Bueno, si hubiera opción ya se vería Pero luego al final de este vídeo os mostraré todas las cosas extras Lo malo es que solo me queda un dardo anestésico Vale, talismanes corrompidos Demasiado largo esto Me parece ya otro nivel de lectura Vale Parece que estamos solos Órdenes de Delilah He ordenado que coloquen el falor en mi estudio En el ala oeste He usado para entrar en el cuadro solos Y tu situación es desesperada Estar ocupada con la preparación del ritual Y no debes ser molestada Confío en que puedas ocuparte de Dow En caso de que aparezca Pues no, no lo ha hecho Ni lo va a hacer Date cuenta Sí, sé que me queda poco maná Pero mira La vida La vida es dura A veces hay que entender Una segunda solución Hay que llegar allá arriba Claro, la galería está Vale, ya Ritual del cuadro El cuadro del objetivo De la posesión debe colocarse sobre el altar Tras preparar el ritual El ejecutante debe tumbarse en el altar Si el ritual ha sido preparado correctamente El ejecutante entrará en el cuerpo del sujeto del cuadro Atención El sujeto del cuadro debe ser el objetivo de la posesión Cualquier otro cuadro podría atrapar al ejecutante del ritual Me parece muy importante esto Vale, esto es un remedio espiritual Es que yo quiero un remedio espiritual Bien Vale, 4 de 4 Genial A ver qué nos puede faltar No sé, en realidad Creo que nada de aquí ya Porque esto del vínculo arcano Esto ya lo enseñé Y es letal No me interesa Si hiciera algo sería Pues el asesino de la sombra Pero es que en realidad ya No nos da igual Porque Haya lo que haya No vamos a utilizar Morcilla Morcilla A ver esto La lacra de la Docking Mirad 4 de 4 también Abrumador Vale, esto me da igual Y estos son virotes Pues señores Yo creo que ya Estamos preparados, ¿no? Tengo miedo Pero hay que hacerlo La galería está Vale, está por ahí Sí, debe ser aquella zona Que hemos visto En el anterior vídeo Uf, de repente hay alguien ahí Yo pensaba que estábamos solos Donde se abrió Yo entré Colocar el farol Cerca del cuadro Esto hay que hacerlo Sí o sí Guau, qué guapo, ¿no? Y ahora vamos a entrar En el cuadro Pues en cuanto yo Suponga que ya sea El momento final Guardaré antes La partida Y creo que ya No nos falta nada Por aquí La verdad Por lo tanto Entremos El vacío Buah Dao, tienes mucho talento Y lo aprovechas El talento de Delilah Es muy distinto Crea imágenes Pero hace mucho más Captura almas Insinúa su voluntad Al sujeto Sea lo que sea Estamos presenciando Su obra maestra Y quizá la tuya también Te di el nombre De Delilah Y lo has seguido Hasta este momento Ahora ves Lo que está en juego La vida de Emily La ambición de Delilah Un imperio Que se derrumba En tu larga vida Casi nunca te he visto Actuar con tanta gracia Doy mi marca Con moderación Y no tengo favoritos Pero observaré esto Con Una atención extraordinaria Bueno, pues suerte No sé si habrá algo Por aquí Pero señores Deseadme suerte Salto de fe El vacío Es hora de ver Que tienes en realidad Delilah Aquí yo voy a guardar La partida Antes de continuar Porque hay diferentes Formas de hacer Las cosas, creo Seguro que las hay Como en todos momentos Los que hemos visto Ya en el juego A ver Si dice algo Hay Estatuas Y no me fío De las estatuas Así que lo que voy a hacer Es guardar la partida Y Ver diferentes formas De hacer esto Vale, esperemos Hija de Jessamine Godwin Heredera del Imperio De las Islas Te llamo Desde el vacío Te llamo Con ocre De Morelil Caparazones De escarabajo De carmín La zurita De serconos Bilis Viridian He templado Los tonos De tu carne Con pizarra De pandicia La misma tejedora Que creó La tela De tus vestidos Hizo este lienzo Fabriqué Los pinceles Con pelos De tu cabellera Emily No puedes Ignorarme Mi poder Es profundo Y mi alcance Largo Cuidadito, eh Vamos a esperar A ver que ocurre Sin más, eh El pincel Toca la pintura El pincel Toca el lienzo El pincel Toca el vacío Y ahora Te veo Emily Godwin Respiro Tu aliento Siento Lo que sientes Por las mañanas En el bar Siento el frío Siento el frío aire De la noche Del cuchitril En el que duermes Y la peste Y la peste Del río El ojo Capta las imágenes El ojo Toca la mente Tu amigo Te toca el vacío Siento tu amor Por favor Guadal Y tu difumina Madre Por tu cuidadora Calista Siento tu miedo Por las noches Tus ansias De aprender Y convertirte En alguien En tu Mis ansias También Mi miedo Te estás Convirtiendo En mí Estoy quedando Su tiempo Vale Esto es Esto es Fracasar Creo Si Si dejamos La cagamos Creo Adiós Emily Hallway La última De tu saga Convertida En nada Hola Adelaide La primera Emperatriz De las islas Se acabó Daur Ahora Comienza Mi reino Y no Tendré Vale Vale Bueno Esto es Uno de los Finales Creo El peor Yo creo Sin duda Y es No hacer Nada Bueno Pues ahora Vamos a ir Viendo Diferentes Opciones De hacer Las cosas Algo Que podemos Hacer Es joderle El ritual Cambiar El cuadro Cuando ya Lleva Parte del Proceso Hecho Vamos A ver El pincel Toca El lienzo El pincel Toca El vacío Y ahora Te veo En el Conwin Respiro Tu aliento Siento Lo que sientes Por las mañanas En el Paz Siento El frío Aire De la noche Del cuchitril En el que Duermes Y la peste Me ríe El ojo Capta Las imágenes El ojo Todo Flamante Y tu miedo Te toca El vacío Siento Tu miedo Por Por Otra Y tu Por Tu cuidadora Calista Siento Tu miedo Por las Noches Tus ansias De aprender Y convertir En alguien En Mis ansias También Mi miedo Te estás Convirtiendo En mí Si hemos Terminado Tienes ojos Emily Duerme Eternamente Siente Como se Abre El vacío Debajo De ti A tu Le sitio Entrégate A mí Emily Entrégate A mí Fluye La sangre Fluye La vida Se va Se va Lo viejo Viene De nuevo Ya has vivido Mucho tiempo En estos huesos Jovencita Ya está Se ha Completado Soy ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Algo va mal ¿En qué Me estoy Convirtiendo? Por la Sangre Del forastero ¿Es un Truco? ¡No! Bueno Si dejamos Que nos Detecte Una de las Estatuas De Delilah Al principio La primera Frase Es diferente Luego Todo Es igual Pero Vamos a Escuchar La primera Frase Lo sé Entrando A escondidas Como un Ratón El ratón De Dan Bueno El resto Es lo mismo Vale Vamos a ver Qué ocurre Si cambiamos El cuadro Y dejamos Que se dé Cuenta Vale Simplemente Eso A ver Qué pasa Vamos a esperar A que se mueva Y ahora Cuando se mueva Y lo vea A ver Qué dice Bueno Lo que ocurre Es esto Es esto Que aparecen brujas Que aparecen brujas Como antes Y nada más Bueno Pues vamos a ver Señores Vamos a Ir probando Opciones Hostia Hostia Menudo cuadro Hola Hola ¿Has matado Mataste a su madre ¿Vale? ¿Empleadas de hogar? ¿Vigilantes borrachos? ¿Y viejos aristócratas decrépitos? Nadie como yo Tu madre debería haberte enseñado a no enfadar a una bruja Vale Pues Deja inconsciente Bueno Pues Dardo anestésico Supongo Vale Habrá que intentarlo así Hostia Vale Vale Esto no va a ser fácil Pero bueno Me voy a curar Yo no sé cuál es la de verdad Ni la de mentira La verdad Pero bueno Vamos a intentar Que difícil es esto Vale Es que no sé Tío Tengo miedo de matar a la de verdad A ver Vale Vale No saben dónde estoy Ah Esas de Laila Qué cerda Tío Ah no Pero es que hay más Realmente no sé si Lo que estoy haciendo es lo mejor ¿Me tienes miedo? 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 Miedo no Vale Está ahí ¿Esperas darme una apuñalada por la espalda? Pues no Pues no Apuñalada no Pero Padre cuadro No sé realmente nada Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Esto Vamos a mirar el jugador Como es El estilo es el mismo que el del retrato de Emily Tiende sus ramas hacia mí Bueno Nos hemos enfrentado a ella también Sustituyelo Mírala Eh, un momento Nota sobre el ritual O sea que no se puede leer Vale Si yo la matara justo ahora No sé que ocurriría Pero bueno Todas las opciones diferentes Las veremos Bueno, ¿qué? Nada más que decir Bueno, pues No lo digas Que lo diga esto por ti Aunque tampoco es esto ¿Y ahora qué tengo que hacer? No entiendo nada Eh, supongo yo que tendré Voy a ver Dardo anestésico Supongo que es esto Menos mal que tenía Un dardo anestésico, tío Eso no es colocar en el altar Ahora sí La pintura fluye La sangre fluye La vida se va Se va lo viejo Viene lo nuevo Ya has vivido mucho tiempo en estos huesos Te encontraré ¡Venceré! ¡Malditos seáis todos! ¡Venceré! No letal Vale Una forma de hacerlo Ha sido esta Ya veremos si hay más Y las enseñaré Por supuesto A ver qué ocurre ahora Cómo es el final Objetivo e importante eso Sí señor Caos reducido Has encontrado la cripta Completado la receta de Doña Andrajos Y has atrapado Vale Me falta un talismán corrompido No os preocupéis Que ya os lo enseñaré En algún momento Os lo juro Que os lo pienso enseñar Bueno Para encontrar el último talismán De mierda corrompido Tenemos que ir sobre la zona Donde estaba la fuente Que nos dio la runa Y atentos No puedo ver este lugar Sin recordar lo que encontramos en él Qué tragedia Qué empalagoso diría yo ¿Por qué estás obsesionada Con ese mayordomo y su rodera? Se ahogó pensando en su amada Era un ladrón Se ahogó pensando En lo que le haría el orden Si lo viñase Prefiero imaginar Que su devoción Era más importante Aún sigue ahí Pudriéndose en el agua ¿Por qué no vas a dar un beso? Seguro que le falta media cara Pero te puedes imaginar Que está el resto ¿Por qué lo echas todo a perder? Porque puede ¿Por qué no? Joder Vale Me la juego, eh Vale La otra me ha pillado Me da igual Vale Esta mierda fuera No me toques los huevos Y apúntale Un Virote explosivo Que tampoco es tan difícil Muere, coño Venga, que no tengo todo el día Estoy cansado Porque llevo rato intentando esta mierda Una auténtica mierda Bueno, pues vamos a ver Qué coño hay aquí Porque telita Para llegar hasta aquí, señores Aquí estaba el famoso Mira También hay un libro Que dice Espíritu de las profundidades Muy bien Y aquí está Pues el último talismán Que nos faltaba Que es corrompido Así que vamos a ver rápidamente ¿En qué consiste? Venganza Acumula la adrenalina Mucho más rápidamente Pero la adrenalina Tarda menos tiempo En agotarse Pues genial Bueno, señores Ahora sí Ya veis ahí Runas 4 de 4 Talismanes de Tal 4 de 4 Y corrompidos 3 de 3 Ahora sí Lo tenéis completito Todo está conectado La amenaza de Delilah ha terminado Pase lo que pase Has tomado tus decisiones Nadie sabrá jamás Lo que costó salvar a Emily Coldwin De una muerte en vida Como marioneta de Delilah Nadie excepto el forastero Que todo lo ve Que tiene pensamientos oscuros Y habla con muy pocos En cada generación He aprendido que nuestras decisiones Siempre importan A alguien En algún sitio Y antes o después De una manera que no podemos entender Sufrimos las consecuencias Siendo un niño Vine de Serkonos a Dunwall Y me gané la vida como asesino He sido uno de los pocos Que ha escuchado al forastero Asesiné a una emperatriz Pero salvé a su hija Que algún día Gobernara el imperio Esas fueron mis decisiones Ahora espero las consecuencias Tengo una sorpresa más para ti Quiero mi vida Cuando maté a tu emperatriz Y me llevé a su hija Algo se rompió en mi interior Ahora lo único que quiero Es dejar esta ciudad Y que sus habitantes Olviden mi existencia Ya he matado suficiente Así que mi vida está en tus manos Toma una decisión Eres muy elocuente Para ser alguien Con las manos manchadas De sangre de inocentes Es una pena Que Corvo No sepa la verdadera historia ¿Verdad? En estos últimos días Has pasado por la prisión De Coldridge Como una sombra Te has enredado en la maraña De la delincuencia de Dunwall Y has salido ileso Y has vencido A una de las más poderosas Brujas en años Y todo con cuidado Y habilidad Has salvado A Emily Coldwyn Hija de la emperatriz La primera con su nombre Y nadie lo sabrá nunca Pero ¿Qué final le espera a Daud? El asesino a sueldo El homicida El salvador del imperio Ahora depende de Corvo Bueno pues ahora llegó el momento De mostraros cosas diferentes Que no hemos visto Durante la guía Pero esta vez Con el caos Elevado desde el principio Señores Así que vamos A por todas Y lo primero diferente Que encontramos Ya es el principio Esto Estos mensajes Son diferentes Hace meses Hace meses que maté A la emperatriz Pero parece Que hace solo segundos Que la oía gritar El nombre de su hija Emily A Corvo Le cambié el rostro Por la impresión Y en mi cabeza Escucho la risa Del forastero ¿Vienes a saldar Nos jode a nosotros? Tremendo Ya estáis viendo Que todo esto Es diferente Vale Las conversaciones Con todos estos También cambian Atentos Lucharon con valentía Idiotas Igual los vivos Aprenden algo Con sus muertes La abadía No cambia nunca No Pero no insultéis Cabrones Me pregunto Por qué Sus oráculos No les advirtieron ¿Acaso Nos protege Vuestro poder? Quizá lo vieron Y optaron Por no decir nada Quizá Los decanos Van directos A nuestras puertas Espero que en Brickmore Tengamos un plan mejor Delayla no nos remató Cuando estábamos abatidos Yo nunca cometo ese error Vale Vamos a ver A estos de aquí Si dicen lo mismo También Daud provocó Una explosión En el matadero De donde sacamos El aceite de ballera ¿No se va a enfadar El Lord, agente? Sí Podemos entregar A Daud Y cobrar La recompensa Uh Qué cerdos Vale Veamos a Comprobar este Que también tiene Cosas diferentes Corvo viene A por nosotros Daud Y lo único Que quiere Es derramar sangre Ya me encargaré Yo de eso Cuando llegue el momento Si es que llega Mándanos a acabar Con el protector real Prefiero enfrentarme A él cara a cara Hay objetivos Más importantes En este momento Corvo no ha hecho Que uno de los nuestros Nos traicione Ni ha mandado A los decanos Ha sido Dalila Cierto Si Corvo Igual puedes hacer Algo más útil Que mirar por la ventana Meándote encima Al pensar en Corvo Como quieras Si Bien dicho A ver estos Escucha Empezaremos de nuevo En un minuto Este asunto De las brujas No nos va a dar dinero Ni prestigio No Repasemos otra vez Las enseñanzas de Daud Olvídalo Daud se está haciendo viejo Y cada vez es más raro Y si nadie más Se acaba con él Ni se te ocurra ¿Quieres despertarte muerto? Daud Siempre alerta ¿Verdad? ¿Salimos pronto Para Bregmore? ¿Tienes miedo o no? Brujas río arriba Traidores en las filas Yo también lo tendría Venga Que os den A ver este Mientras estamos fuera Esto aguantará De todo menos un cañonazo Esperemos que no se ponga tan feo Vale Pues Vamos a ver Estos de aquí Que también dicen cosas Diferentes Empecemos por el Hombre de atrás Ah bueno Que aquí hay uno Jeje Las zonas de acceso No han quedado muy bien Pero era necesario Si vuelvo Lo quitaré todo Alguien lo hará Y ya que están Podrán quemar las ropas De los decanos Correcto Tomás ha completado su batida Cuando hayas hablado con él Te contaré noticias Que me han llegado De la prisión Pues eso vamos a hacer He encontrado a Lizzie Stride Aunque va a ser un poco complicado Que nos preste su barco Está en Coldridge Por lo que dicen que ha hecho Puede que se pase mil años encerrada Estupendo Lizzie tiene enemigos en Coldridge Si lo hacemos bien Nos suplicará hacer negocios con nosotros Así es Las herramientas ya están limpias En aquel cofre Te esperaré aquí Hasta que estés listo Si no te preocupes Después de la fuga de corpo Va a ser más difícil Acceder a Coldridge Bueno esto ya si que es lo mismo Que escuchamos Por lo tanto señores Hasta aquí La diferencia Si chaval Un besito Bueno parece que aquí hay uno Que yo en su momento no vi O es que no estaba No lo sé Muy importante Por supuesto Bueno señores Un easter egg Que he dejado para casi lo último Es Que si matamos a Belilark Aquí aparece Pues un Una conmemoración hacia ella Hacia su pérdida Me caía bien Si me permites decirlo Tomo una decisión Así es Y bueno aquí tenemos un talismán de hueso Corrompido en este caso Que creo que de otra forma No sé si aparecía Vamos a leer cual es Creo que es Este Lo podéis leer si queréis Pero sobre todo Lo importante viene ahora Vamos a soplar Nunca confíes en un asesino Es algo que ya deberías saber Pues ya está señores Si señor Bueno señores El prólogo Y aún así nos pone Que hemos causado un Caos elevado No sé como pero De puñetera madre Vale si empezamos La siguiente misión Sin comprar El disfraz de decano La empezamos De forma diferente Atentos No Comencemos Dao Lizzie Stride está ahí dentro Pero no sabemos Donde la tienen Está sonando música De los decanos Por los altavoces No hemos podido entrar ¿Y esa música? Uno de los presos Es una espía Que estaba en Dunwall Tower Los guardas Han llamado A los decanos Para que la investiguen Muy bien Y empezamos Pues desde otro sitio Desde aquí abajo Bueno esto ya lo conocemos Pero si Empezamos Desde aquí Abajo Bueno señores Para ayudar a estos tres Tenemos directamente Que atacar Y Jódete Y podemos No sé cómo Ni por qué Pero podemos hablar Con el oficial De guardia A ver qué nos dice ¿Por qué me has salvado? Estoy buscando Elizabeth Stride Una prisionera La líder de una banda De trippers War He oído que está En la sección D Zelda D24 Se resistió Como una fiera Consulta el diario Antes de comenzar La misión 2 Es que podemos Si ayudamos A Abigail Ains En el puñal De Dunwall Aquí aparece Esta mejora Abigail Ains Se ha puesto En contacto Contigo A través de tu red Te ofrece Un talismán De hueso Para Que podría serte útil Por una pequeña suma Así que Lo compramos Y ya veremos Qué ocurre Vale Atentos A otro diálogo Que no habíamos escuchado ¿Te acuerdas Que el otro día Vimos humo en el río? Sí ¿Ya sabes Lo que era? El matadero De Rottweil De ahí venían Las explosiones Se ha quemado Por completo Ya no existe Vaya Sería todo Un espectáculo Gracias a mí No existe Bueno El regalo Que nos deja Abigail Ains Se encuentra En la tienda De Jerome Y es este Talismán De hueso Muy bien Una nota De Abigail Ains Dos Acepta esto Como prueba De agradecimiento Por el trabajo Que hicimos juntos En el matadero De Rottweil Mis fuentes Dicen que Removerías El cielo Y la tierra Para conseguir Algo como esto Ojalá te proteja Te dé poder O lo que sea Que haga Espero que en el futuro Nos encontremos En el mismo lado De una causa Eres un gran Aliado Por supuesto Señorita Bueno aquí tenemos Otra nota Que no habíamos leído No os acerquéis A esta zona Hemos confinado A los afligidos Dentro para que no puedan salir Pero nadie está Lo suficientemente loco Como para entrar ahí Y acabar con su sufrimiento Tarde o temprano La peste los matará Hasta entonces Esta es una zona Restringida Pues muy bien Que os den Vale pues si cogemos Esta runa En la segunda misión El forastero dice Cosas diferentes En el Caos elevado Este es el Daud Que recuerdo Corvo Dejo su impronta En Coldridge Y a ti tampoco Te olvidarán fácilmente Que alivio La vida ha sido Especialmente Gris en Dunwall Últimamente En este asunto De las anguilas Quizá haya que ser Más diplomático Pero a largo plazo Unas ruinas Con humo Son un monumento Como cualquier otro Si Tienes toda la razón Amigo Bueno Llegó el momento De acabar con Edgar Wakefield Como me he metido En esto Lizzie está de camino Ya lo sé Sería mejor Que me cortase Yo mismo La garganta Nada Podemos hablar Con él No lo sabía ¿Eres Daud? ¿Qué ¿Qué te trae por aquí? Lizzie Strait Me debe un favor Lamento oír eso La ha detenido La guardia Yo mantengo esto En orden Hasta que salga De Coldridge Estoy muy ocupado Ahora mismo No te voy a robar Mucho tiempo Te Decía Que me debe un favor ¿Sí? ¿Y por qué Te lo debe exactamente? Primero Por sacarla De Coldridge Segundo Por lo que está A punto De pasar Venga va Chaval Ya estáis viendo Estáis viendo Que cada personaje Tiene una forma De morir diferente Y eso me encanta Bueno Ahora vamos a probar A cortarle Pues Lo que le da Vida Así que Vamos a ver Qué pasa No Bueno Sí Sí que lo sé Bueno Bueno es una forma De acabar con él Así que vamos a hacerlo También Por las malas Pero no es lo que Vamos a hacer O sea Esto os lo muestro Sin más Venga coño Acabó A tomar por culo Uno y otro Un placer Otra cosa que podemos hacer Es matar a Trimble Directamente Menudo genio Bueno algo que no Hicimos Fue Tocar el reloj este Esto ya lo leímos Pero Esto no lo hicimos Vamos a ver En qué consiste Vale Bueno conseguimos Que se alarme También Así que esto No hay que tocarlo Si queremos ayudarlo Atentos Porque esto Tampoco Lo habíamos escuchado Pues no Uh Se ha pirado Se ha pirado Bueno aquí el forastero También dice algo Diferente Delayla sabe Que vas a por ella Y que vas dejando Un rastro de sangre En la ciudad Mientras la buscas Tu trabajo Más sucio En años Ella te teme Delayla Es muy lista También Su aquelarre Está ascendiendo Y ella es la estrella Que las guía En la noche Cuando ejecute Sus planes Adquirirá Un poder Distinto Un imperio Y no un aquelarre Te deseo suerte Te deseo suerte Yo no decido Quien gana Y quien acaba muerto Pudriéndose En el río Pero disfruto Como espectador Bien hecho Muy bien hecho Vale señores Para restaurar El agua Hay algo Que no hicimos Y lo vamos a hacer Ahora No puedo gritar Mucho Lo que tenemos Que hacer Se supone Que es cortar Esta raíz Y así es como se hace Bien Pues ya hemos restablecido El flujo del agua A ver Que ocurre ahora Ya está No creo que vuelvas A ver A tus hombres ¿Qué es lo que haces? Actualmente está El jefe dice Que un dato es un trato El código es Muy bien Pues es otra forma De conseguir el código Bueno Si ayudamos Al señor Trumbel Ahora Hutt Dice cosas distintas Vale señores Si matamos Al señor Hutt La única forma También tenemos Que hacer que Trumbel Huya Es decir Que ninguno de los dos Nos quiera hablar Y la otra forma De conseguir El código De la sala de motores Es venir aquí A la zona Del apartamento Del Mecánico este Y por aquí está La combinación Vamos a ver esta parte Porque de hecho Ni siquiera La vimos En su momento No sé por qué Combinación De la sala De motores Bueno No lo voy a leer Pero ahí lo tenéis 5-7-2 Otra forma De llegar Hasta la combinación Bueno pues Por hacer Lo que hemos hecho Ahora al poner La bobina Observad Lo que ocurre Aparece la bruja Vale Vale y aquí Vale Lo hemos hecho Ahora Lizzie Podemos hablar con ella Vale Vamos rápidamente A poner el motor En marcha Y nos vamos Pero Hay otra cosa Que os quiero enseñar También Primero vamos a ver El final del nivel También Para que lo veáis Caos elevado Ha restaurado el flujo De agua Hacia el canal Y has completado La receta De Doña Andrejos Así que Caos elevado Y ahora os quiero mostrar Otra cosa Bueno si tras pelear Con las brujas Muere Lizzie Strike Aquí arriba Ocurre algo diferente Atentos Capitán Algunos hemos trabajado En balleneros No necesitamos A las anguilas Para navegar Solo el barco Capitán Lizzie no puede Asumir el mando Ahora mismo Entendido Y ya está Es un mensaje Pero puede aparecer otro Este mensaje Concretamente ha salido Porque La he matado yo La he matado yo Y al matarla yo Nos den este mensaje Pero ahora hay otro Que quiero que veáis También A ver si lo consigo Ahora si Ahora he conseguido Que las brujas Maten a Lizzie Strike Y hay una pequeña Diferencia en la frase Que nos dirán ahora El untín está listo Para navegar Todos los hombres Están en sus puestos Solo falta que tú Enciendas el motor El puente es tuyo Capitán ¿Capitán? Lizzie no ha sobrevivido A la contienda ¿Veis? Esto es Añádelo a la deuda Que tiene de la isla Vamos Bueno Pues ya está Lo importante En todo esto Lo de siempre Caos elevado Nada más Bueno señores Cuando estamos en la cripta Si dejamos vivas A algunas brujas No sé concretamente Cualas Pues tenemos aquí Una conversación Que no habíamos escuchado Muy bien Pues eso Que os den a las dos Vale vamos a escuchar Otro diálogo Que no habíamos escuchado Se ha arruinado El antiguo patrón De Belal Maravilloso Pues sí Lo han arrestado Y le han quitado El título y la licencia Se pudrirá En Coltridge Supongo Que ya se lo has dicho A Belal Sí Aunque no te sé decir Si se ha alegrado Por la noticia Igual es que Ese viejo idiota Le importaba Uy pues puede ser Puede ser Bueno señores Pues si entramos en el cuadro Con el caos elevado Las palabras Son diferentes Vale esto es lo mismo Sujet Ahora lo ves La vida de Emily Está en juego Y la de Delilah Y el destino De un imperio Se acerca El fin Ha sido glorioso Ver como te has lanzado Contra la maquinaria Que pusiste en marcha Todo se acaba Todo arde Y se convierte En ceniza Pero tú Amigo Ardes con brillo Correcto Y tanto que sí Bueno pues ahora Vamos a ver Que ocurre Si hay alguna otra forma Ya lo veréis Pero es que creo que no Porque aparecen las brujas Que ya hemos visto antes Pero vamos a matarla Tal cual A ver como es la escena Y todo el final Hostia Tremendo 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 Y probablemente El mejor La mejor escena De muerte De todas Bueno Delilah No ha sido un placer Que te den Bueno hemos rescatado a Emily Eso creo que siempre ocurre Bueno la cuestión es que Caos elevado Todo esto hecho Y ya está Así que veamos el final Nadie sabrá jamás Lo que costó salvar A Emily Coltwin De una muerte en vida Como marioneta De Delilah Nadie excepto El forastero Que todo lo ve Que tiene pensamientos Oscuros Y habla con muy pocos En cada generación He aprendido Que nuestras decisiones Siempre importan A alguien En algún sitio Y antes o después De una manera Que no podemos entender Sufrimos Las consecuencias Siendo un niño Vine de ser conos A Danwall Y me gané la vida Como asesino He sido uno de los pocos Que ha escuchado Al forastero Asesiné a un emperatriz Pero salvé A su hija Que algún día Gobernará el imperio Esas fueron mis decisiones Ahora espero Las consecuencias Tengo una sorpresa Más para ti Quiero mi vida Cuando maté A tu emperatriz Y me llevé A su hija Algo se rompió En mi interior Ahora lo único Que quiero Es dejar esta ciudad Y que sus habitantes Olviden mi existencia Ya he matado suficiente Así que mi vida Está en tus manos Toma una decisión Eres muy elocuente Para ser Alguien con las manos Manchadas de sangre De inocentes Es una pena Que Corvo No sepa La verdadera historia ¿No crees? Que Daud El legendario asesino Pasó sus últimos días Haciendo todo lo posible Por salvar a Emily Coldwin Desafió a los guardas De la prisión De Coldridge Y se enfrentó A líderes de bandas Y a los horrores De la mansión Brickmore Ahora que se acerca El final Abres una brecha Salvaje De sangre Y terror En Dunwall Por el destino Del imperio Una historia Que jamás Se contará Y dejas el final En manos De Corvo Que valiente Tomas una decisión Y aceptas el precio Bueno pues hemos visto Yo no sé si habrá Algo más Que mostrar Pero bueno Todo lo que se pueda Yo creo que lo habéis visto Ya he mostrado Los dos Finales Aunque Hay algo que no hemos visto Y ocurrirá después de estos créditos Que estos créditos Corresponden al final malo Y es que antes Os he mostrado también Cuando Daud Deja la espada Sobre la tumba de Emily Esa es una escena Post créditos Los créditos Los corté antes Así que supongo Que ahora saldrá otra escena Post créditos Para el final malo Por lo tanto Ya no quedará nada más Señores Y habremos terminado Este juego Al 100% Con todo Una auténtica locura Me ha costado mucho Hacer estos vídeos Mostrando recopilaciones De lo que no pude mostrar Durante la guía Así que espero Señores Ahora sí Que lo hayáis disfrutado todo Porque ha sido un juegazo Locurón máximo Pero tremendo Y recomendado aún Este juego va a quedar Recomendado para siempre Porque es tremendo Muy bueno Yo me despido ya Definitivamente Señores De Dishonored Y de todos Los DLCs ¿Cuál será el juego Que traeré? No tengo ni idea Pero Ya veremos Que ocurre No me enrollo más Desfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima No me enrollo más 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 Gracias por ver el video.